si tiene de todo, tiene hasta el fire stick ya conectado, hasta Alexa tiene el televisor Alexa, apaga la luz Alexa Ah, en Brower ¿Qué pasó? What happened? En Brower, Brower Florida Un carro que se estrelló y están buscando un bebé de un año que salió volando En Brower, ¿ahí en dónde es su papá? En Brower Que mire el noticiero ¿Se salió el niño de carro? Who was ejected? Y no encuentran el bebé Alexa, calle Camila Alexa, calle Camila Camila, Alexa What are you eating? Tienes ojos chinos Alexa, Camila chillalo Yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le haces? ¿Qué le hace? ¿Qué le haces? Tiene que hablar en español Díganle que estoy feliz Un besito Ay, porque venga le doy un abracito Le doy un abrazo Por eso, denle un besito ¿Qué pasó? No quiero vivir Y después va a la casa de la policía Y después va a la casa Ay, es un abrazo Marexita Vamos, vamos A Camila la vi Hoy me hicieron el El cascan con 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 contraste para ver Como sal Que pasa con ese igual Ah, ok, gracias a Dios Check your gear and weapons Planes are making ready for deployment How's this? Estarían en esa Hablando viejo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Enemí VTOL en el A.O. No prisoners. Shoot to kill. Shoot at me! Shoot at me! Get out of here! Let me call for emergency airdrop. I'm here! One K.I.M. Send explosives! Enemy UAV overhead! I'm reloading! Enemy's halfway there! Step it up! Come on, bro! I'm going in the house. 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 Let's go! One K.I.M. ENEMY CRUISE MISSILES INCOMING! ¡Suscríbete al canal! 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 Did you hear that one guy just every time you get killed he was like I don't know how to do it, but I don't know how to do it ¡Suscríbete! 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 ¡We have control! ¡Crush them! ¡Suscríbete! 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 Oh my God. 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 They've reached the halfway point. Get moving. Enemy at the bar. They've reached the halfway point. Okay, got him. Enemy at the courtyard. Throw a grenade. All out. Reload. Get moving. Yes. Yes. Enemy at the barrel. Oh my God. Oh my God. Back like a bitch. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yes. Okay. Excuse me. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por vergonusos! ¡We'll be objetivo en breve neapper! ¡El duro es en la zona para la guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 o capturé el objetivo y Just closing in 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 Relocating the safe zone We've got a loadout drop inbound Nine enemies are still active Hunt them down Less than ten were still standing We lost that one but we'll come back stronger next time We lost that one but we'll come back to the next one We lost that one but we'll come back to the next one We lost that one but we'll come back to the next one No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Clear the wing gauge. Upside. No, no, no. No, no, no. Shit. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Loadout drop headed your way. Contract time expired we lost the target. Just inbound. Gracias. Get to the new safe zone. Center left. Keep the pressure on. Enemy UAV overhead. You were one of ten remaining. We lost that one but we'll come back stronger next time. Once again, we get to the next one. Go. 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 Gracias por ver el video. 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 Proceed to the safe zone. Gear located. Mark to vendor. Your primary objective is to kill them all. Bounty target has been marked. Kill them. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!